muy buenas a todos chicos soy Callgamer05 bienvenidos de nuevo al canal estamos aquí en un correo de atropello creado por el señor Weret de hecho estamos con él entonces pues vamos a ver cómo nos va somos dos equipos ya dos personas entonces pues como me decían nos quedan suscriptores que hacer correo de atropellos en ps3 es muy difícil entonces yo valoro que lo hagan chicos o sea realmente muchas muchas gracias pero de hecho pues este que es este que está bien pero entonces faltan rampas de hecho me gustaría que tuviera más rampas con eso pues obviamente los carros tienen un poco más de ventaja porque mira por ejemplo aquí yo aquí yo puedo pasar pues facilito no entonces bueno vamos a ver cuidado acá vamos a ver si pasa primero el señor Cácaro a ver si van por él si si no 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 me espera de a mí me arriesgo no me alcanzo a andar solo queda uno cuidado tanto pasar bien 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 paso 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 tanto pasar este también vamos vamos bien 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 ya solo queda como que un obstáculo tratando de tumbarlo paso yo se cayeron todos voy 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 bien lo pasamos chicos como ven no son muy largos porque no sé creo que para para ps3 no se pueden quedar muy 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 a tope entonces por eso es que también quiero jugar en ps4 recuerden chicos que si me paso a ps4 obviamente aumentarán la calidad no sino la cantidad de los vídeos porque porque traeré pronto seis vídeos diarios 3 de ps3 y 3 de ps4 entonces tranquilos que yo nunca dejaré la ps3 como les dije ayer en un vídeo ahora por el momento vamos a intentar reventar a estas dos personas por qué y se salvó vamos 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 esto chaval por el jet es algo porrell trasர ese señor mes pues señores como sabes que quieroан un momento no no giro rápidamente entonces ahí se te complican un poquito pero habría intenta el buen día notargana uno bien no sabemos ver el código desarrollo por qué China cambia nunca Wijiam dispararon ver bien y explotó pero haciendo en cambio las balas resonan lentas vamos a a ver cuidado cuidado aunque a veces es muy complicado manejar vamos a ver si le podemos dar muerte 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 no se muere y otros a mano de misiles y no se muere ni ven y ven y ven y ven y bien es que la ametralleta de este helicóptero no es la mejor que uno diga no obviamente la ametralleta el cañón del otro porque es que esta es ametralladora y el otro es como cañón del del hidra entonces super bien muerto muerto bien 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 lo maté lo maté bueno ganamos la primera ronda chicos vamos ahora a intentar en el coche para reventarlo sería sería muy bueno pero entonces tengan en cuenta que es difícil ya que pues obviamente ellos tienen la ventaja en estos en este tipo de correo de atropello entonces pues vamos a ver cómo se nos da tenemos que cargue estamos rápido rápido chicos siempre recuérdeme que me mediante pueda siempre darles las gracias a todos por el apoyo no sé que me preguntaba una persona que como hago para crecer en youtube pues no sea créeme que no he hecho nada raro o sea casamente dedicarme a ustedes subir vídeo tratar de complacerlos a todos de verlos de estar pendientes los mensajes que ustedes me envían de responder lo que ustedes me preguntan siempre estar atento a todo lo que ustedes me digan es un poco complicado porque es muy poco complicado porque obviamente cada día somos más y cada día llegan personas nuevas me toca responder mensajes por eso chicos les pido el favor que mensajes a la playstation casi no me envíen porque es que es muy complicado apenas yo conecto me envían 10 15 30 40 mensajes invita a mi invita a mi invita a mi invita a mí y yo responder todos los mensajes es muy difícil entonces por favor chicos si quieren hablar conmigo una forma un poquito más personalizada hablen por facebook por facebook que tienen el link en la descripción y obviamente por twitter como vieron ya vamos a perder por qué lo pasaron muy muy rápido entonces no creo que que ganemos no 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 ya me reventó más que mira a mí ningún como revienta de rápido ya me pinchó todas las llantas no ya me no mira eso creo que ya morimos los dos parece ser sí ya morimos 11 está fue rápida y sin dolor entonces vamos a ver si podemos ganar la próxima no porque lo importante en estas partidas ustedes saben que siempre es por ejemplo nosotros aparecimos con ventaja que es corriendo y que corre siempre tiene la ventaja de llegar a las armas primero en el ps3 no en ps4 siempre tiene la ventaja son los coches se detallan por ejemplo en videos como danirre en videos de claro que florester es casi no sube este tipo de partidas entonces pues obviamente por ejemplo si se detallan en videos de danirre casi siempre danirre logra pasar al correcto atropello lo que pasa es que no lo pasa porque obviamente él tiene ya muchísimos suscriptores y casi siempre las partidas de él son de 8 10 15 personas y obviamente todos van a por él entonces aquí es diferente aquí segundo por lo que los correos atropelló no son de esa magnitud y yo pensé que lo habían tumbado bueno vamos 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 paso 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 pasamos pasamos no casi me caigo vamos vamos un poquito que hay un adelante algo que saltó bien 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 no sumará ninguno vamos 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 la idea sería ganar esta y de pronto ganar la última aunque aunque es difícil porque mira pasa uno suavecito no mataron lo mataron bien 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 llego yo llego yo llego yo llego yo aprovecho aprovecho el desorden y llego yo bien 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 vamos a tomar la minigun y lo vamos a reventar más así que eso con el helicóptero es más complicado aquí están todos mira cambio con esta cosa tú cosas y los vuelos a todos míos ha muerto uno así por rentar otro se me acaba un misil y muerto bien 2 1 2 1 vamos a ver si podemos ganar la otra ronda y está que ahora está en los coches vamos a ver rápido y donde más se demora a veces uno pierde tiempo obviamente en estas partidas pero pues son partidas super bueno porque puedes pelear contra mucha gente al tiempo vamos 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 a intentar ganar estas y ganamos está ganando la partida porque recuerden que yo las pongo a tres rondas entonces sería muy bueno bueno ganarla pues bueno vamos a darle vamos 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 un coche negrito a mí me gusta mucho el coche negro sino que pues obviamente no tengo todos mis coches negros sufriendo parecía una funeraria pero pero me gusta mucho el color negro de hecho tengo como dos negros vamos ya vienen acá no ven ven y ven y ven y ven y ven y ven y a el mío es que no se mueren ya no logró no logró darles vamos a ver no mira eso sabes que se complique que es que es muy cortico y no hay tantas rampas para no saltar no mira ya llegó el primero a la embarrada chicos va a ser una cosilla a ver pero espérate rápido rápido de la vuelta de la vuelta antes de que con eso me voy me voy aquí a reventando a mi compañero me voy me voy me voy vamos 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 cuidadito acá cuidadito vamos a ver si puedo como es que se llama meterme aquí y pasar obviamente ustedes saben que yo les digo que no hagan trampas yo no voy a hacer trampas y ya me matan pues obviamente me matan pero vamos a ver si me puedo meter por acá trolearlos un poquito la pucha casi donde le den al coche me matan vamos 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 a ver si podemos escuchar ese chico con el jet cuidado vamos vamos por aquí no creo que me pueda dar a menos que me tiró un misil pero ya pasó de mí vamos 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 a ver hasta dónde llegó vamos nuevamente ellos tienen armas me matan cuidado uff chaval tiene mala puntería vamos vamos tiene malísima puntería vamos 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 cuidadito 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 está este chaval con el tanque bien se murió se murió se murió el del jet no tengo nada que ver si solamente estoy pasando por aquí así como quien no quiere la cosa cuidado bueno llegamos pero pues obviamente chicos no no los voy a matar porque sería muy muy como se dijera muy ilegal de mi parte vamos aquí a trolearle un poco vamos a pararnos acá está por ahí bien si obviamente no no lo iba a matar porque pues sería ellos se pasaron el este y pues obviamente tenían ellos la ventaja entonces bueno 2-2 ya la viene la ronda definitiva obviamente nosotros corremos vamos a ver si ganamos ya si ganamos esta ganamos la partida de hecho pues el correo de atropello está genial lo que pasa es que como les digo si aquí no se pueden hacer tan largos si me entienden o sea como por ejemplo en el ps4 que se ponen un poco de plataformas de esas de rampas acrobáticas y ya se crea en cualquier punto de la ciudad entonces aquí es muy difícil porque toca basarse en lo que ya está hecho en los edificios y eso entonces así es más complicado de todas formas vamos a ver si podemos ganar obviamente pues hay que acoplarse a lo que uno tiene pero pues poder adquirir la ps4 de aquí a final de año quisiera poderla tenerla en 20 días porque mira estoy que me pruebo yo sé que lo va a probar con algún amigo o algo que tenga pero obviamente pues no es mi consola pero algún amigo mío amigos míos cuidado no me tumbaron nada maldita se van a intentar quitarle el coche vamos a ver vamos a ver mi compañero está arriba y bien 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 mi compañero pasa parece que lo va a pasar viendo no 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 vení vení a quitar el coche vamos vamos me subo al coche me subo al coche rápido 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 gírate 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 no pero es que no alcanzo ni siquiera acelerar con ella me están quitando otra vez pero que mi compañero llegó bien 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 lo reventó no 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 lo alcanzó a matar así sí 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 no 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 revienta lo revienta no bien ganamos bien esto estuvo muy buena cacaro chicos no me suscribes si quieren jugar conmigo un saludo entrenar a creo un saludo de bogotá colombia saludos al señor se me perdió hot dog god ips güered y el señor cácaro que participaron conmigo en este vídeo un saludo gracias y nos vemos en el próximo vídeo chau chau